¿Qué tal gente del YouTube? ¿Cómo se encuentra este bonito día? Pues bueno, un nuevo video, la segunda parte de That Island, como todos los habían pedido, donde nos habíamos quedado. Y pues bueno, vamos aquí, ¿se acuerdan que era el capítulo 2? Donde habíamos llegado al hospital o a la sobrevivencia donde teníamos que estar, ¿no? Estamos a salvo, pero no duraremos mucho sin comida, ¿ok? Recuerden que estamos haciendo el sorteo, así que recomienden este bonito canal a todos sus amigos y pronto ya faltan menos de un mes para poder hacer el sorteo, ¿vale? Gracias a todos ustedes que se suscriben día a día y los que lo comparten, ¿vale? Esto es gracias a ustedes, sin ustedes no se podría hacer esto realidad, ¿ok? Estamos aquí a salvo en el momento, pero hay mucho que hacer, mucha gente necesita tu ayuda. Entonces vamos a empezar a ayudar a la gentecita, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿A quién ayudamos? No me caes gordo. Pues sí, es el más cercano, ¿no? Para que... La sociedad necesita bujías. No va a ir a ningún sitio. Es una pena que un chocazo rodea, no sé qué. ¡Al grano, chavo! Ok, ok, vamos. ¡Vamos! En contra... Sí se abre esto, ¿no? ¡Oh! O sea, no manches, bien chistoso... Ah, no, sí, sí, sí. Vamos a... En mis armas... O sea, estamos a... 20 metros... 27 metros... Ok, aquí sí que tengamos que agarrar... Eh... Pieza de coche. La agarramos... ¡Y ya! No te acuerdas con eso ya. Se va a premiar todo. Chales. Chales, 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 chales. ¡Uperos! Creo que... Creo que... Creo que ahí es todo... Es니 que me voy y me voy a... Estas cuerpos se están enrolar. ¿Veis quifes ahí? Necesitamos que las quem Gerry antes de Angel start attracting a más de estos... Temlos enfermedes garros. Hay que aprovecharlo. ¡Tenedme un favor! ¡Va! Vá por si puedes comprar más de gas de esa estación cerca. Hum. Este si quiere combustible ¿Por qué siempre tienen que mandar a uno Güero? Bueno, creo que este zombie es moreno Ok, tenemos que ir A la gasolinería, así como es el que me voy a enfrentar A todos estos chicos de su pinche madre ¿Se acuerdan cómo eran las patadas? Ok Aquí vieron que cuando se cansa el flojo este Como que se pone en la pantalla medio gris Así, si la tiene Huele la cabeza aquí Uy, hija de su pinche madre No sé si esto sea legal Pero pues creo que es algo muy Regatoso, sabemos eso de acuerdo Tiene que ser un chistoso Uhhh 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 Ahí se ha jalado Ahora sí Vamos a ver que su patadota puede hacer esto ¿Qué tiraste? ¿Qué tiraste, Zambi? Oh, no Pero, ¿cómo la escoco? ¿Cómo puedes coger la hacha? ¿Cómo la puedo cambiar? Toda sigues aquí Y lo manchito hace es que ni una troca Sirve, a ver tu carrito ¡Ese se ve bueno! ¿Qué pedo? ¡Si se ve bueno! ¡No manches! Según tenemos que entrar del lado de... ¡Ey, tú! ¡Va a la puerta! ¡Dame un seco para abrirla! ¡Dame un momento para abrirla! ¡Se salen con la jaladota de que me van a... Ven deprisa, F! ¡Se están con la jaladota de que me van a hacer algo! ¡O les parto a su madre! ¡Dame chance, chavo! ¡Dame chance, carnal! ¡Oh, los garrafones! ¡Ya entendí! Estos los tengo que dar los... ¡No, no, no! Creo que los garrafones los tenemos que llenar ¡Y, pues, puto chingado! ¡No, verga! ¡Salgo! ¡Espérate! A ver... ¡No, mamen! La pinche puerta estaba de este lado ¡Verga! ¡No, vamos a ver esto! ¡Va, mamen! ¿Escuchaste? Ok, pues, pues, si queremos gasolina Creo que tenemos que... ¡Oh! O sea, me está diciendo que hay zombies Y me está diciendo que hay zombies Creo que de este lado no se va a poder Vamos... Un chesco Una peps Una coca Una coca Una cocaín ¡Ah! Un chesco de tu puta madre ¿Qué pasa si? Aquí me valiste verga, cabrón ¿Y entonces al otro cabrón? ¡Pum! ¡Ah, no mames! ¡Estás bien pendejo! ¡Así! ¡Pum! Ok, así lo hacemos aquí ¡Fracturado! Este güey me va a dar esta La manita de perro ¿Dónde está? Ok, agarramos tubería Agarramos esto Creo que si este carrito Sí sirve Los tendremos que poner aquí ¡Acostados, carnal! ¡Acostados, carnal! ¡Mejor! ¿Cómo parados? ¡Chinga! A ver, de este lado Tenemos que agarrar a un botteján Un botteján personal Juro lo que nada más caben cuatro, carnal Si los acuestas caben más No manches Ya da un picho patadón al puto Te voy a dar un tubazo Para que se te quite Vacío, cinta Chesco ¿Qué es esto? Y ahora sí, güey Ah, no, pero Creo que tengo que irme a este ladita Pulsamos El bloqueo El bloqueo Y ¡Pum! Ok, tenemos que agarrar Bueno, vamos a agarrar el auto El automóvil ¿Qué dice el martillo débil? No ¡No! ¡Hijo de su puta madre! ¡Cálmense! ¡Hora sí! Creo que traigo pala Y todo Así o así no juegan conmigo Porque me van a dar un sustote Ay, conduce chido A ver, vamos Está sonando aquí Ah, lo choqué A ver, disculpa Estoy bien, hijo de perra Chile, ya espérense Ahorita nos vamos en la madre Nada más déjenme cargar el combustible ¿Quién gritó así? Ah, no manches carnal No se pasen de verga conmigo A ver, dame el otro No mames, como que nada más puedo agarrar dos ¿Cómo que nada más puedo agarrar dos? ¿Ya se llenó? No, no se pasen de madre Espérense, estoy cargando Manches De veras, con ustedes O sea, toda tengo que rellenarla Ya no manches Llega un botón Este ya está listo, ¿no? Vamos a cargar Tanto desvergue para un pinche tanquecito Carnal, ya estamos aquí Podemos agarrar Está bien Cada quien sabrá, ¿no? Sus pinches motivos Ey, te has ido sin pagar A ver si no me la hace de a pedo Porque no agarré este Ay, lo siento Ay, lo siento Porque no agarré este ¿Cómo se llama? Me voy a decir Quería premium Ay, lo siento chavo, perdón Ay, me voy a decir Quería premium Que era mejor que me dieran un carrito, ¿verdad? Mucho mejor Así le das Ah, te dije que nos íbamos a encontrar Cabrón Te dije que nos íbamos a encontrar Fuck you Y el Tlaxon Aquí voy Abran, abran Ya llegó por quien lloraban Ah, ¿qué dijiste? Ay, te voy a echar Mira tu pinche carreta Que yo traigo a mi nave Siga arreglando Tu chingadera A ver, vamos a ver Si alguien con la mamada De que no quería No, no, miren Si no vas a mover Desconecto todo y ya La hora ¿Qué pido? Nada más patearlo Hey, gracias Esto debería hacerlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti por qué no te llegan, carnal? O sea, las que más aquí abajito, ¿no? Las que más aquí abajito Polo al polvo Ok, bueno Quiente Pues aquí terminamos Este pequeño gameplay Se alargó un poquito Pero pues espero lo hayan disfrutado Ya saben que igual Si quieren esta parte Esta segunda parte Pueden ponérmela en los comentarios Ya saben Cualquier juego Sugerencia de cualquier cosa O novedad Que subamos al canal Ya saben pueden dejármelo aquí O en mis redes sociales Que se las estaré dejando aquí abajo Y pues suscríbanse Acuérdense que el sorteo Todavía sigue activo Así que todos, ¿vale? Así que recomienda a tu amigo O algo así Si quieres ganártelas, ¿vale? Te mando un saludo Yo soy Juanjo Escobedo Y como te recomiendo Suscríbete Y dale me gusta Este bonito video, ¿vale? Nos vemos hasta la próxima ¡Chao!